¿Qué pasa con el huracán Marí? En Estados Unidos los residentes del norte de California se preparan para recibir durante varias semanas múltiples réplicas del terremoto de magnitud 6 que hirió a 172 personas y causó daños valorados en mil millones de dólares. Las autoridades pidieron a las personas tener cuidado porque los edificios dañados por el terremoto son susceptibles. Al colapso. El presidente de Ucrania Petro Poroshensko se reunió este martes con su homólogo ruso Vladimir Putin durante una cumbre europea en Minsk, Bielorrusia. Más temprano el ejército ucraniano capturó a 10 paracaidistas rusos cerca de una ciudad controlada por separatistas. Rusia aseguró que sus soldados cruzaron la frontera por accidente mientras patrullaban.